¡Suscríbete al canal! Ni una foto, nada. Todo para adentro, por eso es escritor. ¡Mamá! Mamá, por favor, no vas a ir fumada al almuerzo de Alicia. ¿Tú crees que porque tienes plata podés hacer lo que se te da la gana, no? Claro, hija, ¿en qué mundo mimes? Florentina, ven por favor, que los chicos me están volviendo locas. Las dos marchas han sido desviadas por la policía hacia barrios residenciales. Para mí la única solución para que esa gente aprenda es darle palo y bastante gas. O sea, para usted la solución es golpear a la gente. ¡No, no, no, no! Hoy llegaron. Hasta hace tres semanas tú eras gay para todos ellos. Sí, yo siento. Ahora eres gay con novio. Mis padres biológicos serán tranquilos. Tu secreto es un chancay de A20 comparado con el de él. ¡Ay, qué asco, por favor! Te recomiendo que te intoxiques con algo. Se viene una tarde inolvidable. ¿Chirley? Ay, yo no te creo. Dime que tú no sabías nada de esto. ¿Qué dijo? Shh, tú no puedes decir nada de nada, ¿me entiendes? Yo también me sé algunos secretitos. ¡Deja eso! ¿De qué hablas? De tu hijito adorado. ¿De quién vas? Viene con toda esta bomba, la quiere tirar y se va. » Viene con toda esta bomba, la oreja. No, 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 no! No, 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 no. Gracias por ver el video.